Por un momento dije, es más, nunca voy a hacer un video Fiesta, que rico es todo y que malo es nada O sea, cero monetización Se le acabaron los beneficios Tengo tumbada toda la plataforma de Facebook Tengo tumbada toda la plataforma, completica así, pero Que yo me he quedado frío Otis, mándale algo a este tipo, Otis, mándale algo Que se nos muere Más anda que está nevanda Un sueño, una promesa, una realidad Un sentimiento firme, con gran lealtad Una fuerza que no sale del camino Una masa que se hace notar La juventud de hoy, un pilar fundamental Jóvenes, de revolución Aceten la batalla, y a Cuba por el corazón Todo el mundo, ahora, en este mismo instante A suscribirse a Jóvenes en Revolución Seguro que sí La Universidad Tecnológica de La Habana La CUJAE Mostró al presidente de la República Miguel Díaz Canel Bermúdez Los avances en investigaciones y proyectos Relacionados con la vivienda Tecnologías y materiales Eficiencia energética, robótica Automatización e informática Entre otras áreas claves del conocimiento Todas las estrategias de desarrollo territorial De los municipios del país Se han hecho con participación universitaria En los últimos dos años Porque ya las herramientas de presentar una estrategia Las cosas que tuvieron en cuenta Los enfoques Que ya se hable de innovación también Y las universidades trabajaron Y esas fueron demandas que ya hizo La administración pública A las universidades Y ahora donde más tenemos que trabajar Es entonces el concepto de desarrollo local Si en un lugar nos hace falta innovación Es en el desarrollo Asociado al desarrollo local Y un adolescente de 15 años Logró ingresar un cuchillo De unas 5 pulgadas A una escuela secundaria De Santa Rosa en California Lo peor es que tras una pelea Sacó el arma blanca Y apuñaló mortalmente A un compañero de 16 años Y dio a otro adolescente El sospechoso se encuentra ahora Bajo custodia de la policía Como diría Resoples ¿Qué país? ¿Qué país es? ¿Qué país? ¿Qué país? De las sutiles y a veces No tan sutiles limitaciones Que la libre expresión Y el libre albedrío Tienen en las redes digitales Hablaremos hoy Que comience la función Familia Seguro recuerdan cuando denunciamos Hace algún tiempo El bloqueo masivo De cuentas en redes sociales En franco intento de silenciar La voz del pueblo cubano En la esfera digital Desde la mañana del pasado martes Comenzaron a censurar cuentas En Facebook y Twitter Tanto de medios de prensa Como de cubanos Que defendemos nuestra revolución Este lunes 24 de octubre Twitter marcó a medios de prensa Cubanos como afiliados Al gobierno Una acción que censura Y estigmatiza Medios públicos del país Una designación de tal naturaleza Busca condicionar El consumo de los destinatarios Y coartar a potenciales lectores De los tweets De dichos medios Y seguro recuerdan Que las carrapatas Comenzaron a manifestar Su contentura Por lo ocurrido Vienen las yeguas Twitter Facebook Ha cerrado cuentas Relacionados Con la ciberclaria Relacionados Con la UJC Y con la federación De estudiantes universitarios Es horrible Me da asco solo verlo Pues bien familia Resulta Que les llegó el turno a ellos No No Si si Escuchen A la llama que llama Habla a la llama que llama Si si A ese que anda por Noruega Oye si lo acepto Tal vez nunca fui muy agradable Escuchen Como casi rajado en llanto Nos lo cuenta Y luego Les vamos a decir Alguna diferencia Entre las molestias de él Y las de nosotros Pero lo que más me sorprende A este personaje Es la hipocresía O la ignorancia Que maneja Mira ahí Pero llevo varios días Sin hacerles videos Varios días Y realmente Por un momento Dije más Nunca voy a hacer un video Fiesta Que rico es todo Y que malo es nada Rueda que rueda Con la madrugada Y yo siempre quiero que estás Contigo Cuéntale a tu comunidad Que es lo que te está pasando ¿Por qué? Porque me acaba de pasar algo horrible Ahora es que tú estás comprobando A qué huele el bacalao Bueno, ¿Qué pasó? ¿Cuál es la noticia terrible Que recibí? Voy a revocarme en la nieve Voy a hacer el primer video Y de repente Señores Tengo la noticia De que toda la plataforma Facebook Está tumbada Tengo la noticia De que toda la plataforma Facebook Está tumbada Sufre con lo que yo gozo No más No más Toda Completita De punta A cabo Porque usted ha sido Un mantenido Usted ha sido Una lacra humana Señor O sea Cero monetización Se le acabaron Los beneficios Cero estrellas Cero alcance De los videos Ustedes saben lo que es Que de momento Facebook Le limite el alcance Y no monetice Pero Espérame Que se van a reír Claro Que se van a reír Y no lo mueva Y no lo recomiende Bueno Se me cayó el mundo a los pies Porque nunca han tenido beneficios No son luchadores Son Garrapatas Recuérdense Son garrapatas Son lamprea Son parásitos De esta sociedad Hay que usarito Deja ya la crisis El trastorno Y el arrebato Que por más brujería Que me haja Aquí tenemos cubitas Para el rato Primero dije No voy a hacer Ni un video más Me encabroné Me molesté Al final yo estoy en Noruega Aquí yo puedo hacer Lo que me dé la gana Este país es una ternura Rico Lindo Suavecito Sin problema ¿Qué dijo? Este país es una ternura Rico Lindo Suavecito Sin problema Mentiroso Falso Mientes Oye Llama que llama Tampoco exageres tanto Con eso que dices Del país donde vives Que a nosotros No nos vas a engañar Nosotros sabemos Que ese país No es tan maravilloso Como nos lo quieres pintar Es más Mira Nosotros conocemos Que incluso Ese es un país Prejuicioso Y racista Las desventajas De vivir en Noruega Creo que son muy Prejuiciosos Viste como te conté En el video De racismo en Noruega Siempre te van a preguntar Siempre Pero siempre Where you from De donde sos Toda la vida Miren bien Que esto es para que miren bien Ah pero no solo eso Al parecer La salud Se hace un tanto cara Otra desventaja Bueno La medicina La salud No es gratis Otra desventaja Bueno El dentista Es súper caro Acá te cuesta una fortuna Ir al dentista Ya entendemos entonces Por qué la llama Que llama No ha podido arreglarse Los dientes El problema Es que le sale muy caro Bueno mira Acá en Cuba Sigue Y seguirá siendo gratis Así que Ya ves Lo que te estás perdiendo Así soy yo Un hombre De sorpresas Viste llama que llama Que al final No tenías que haber Exagerado tanto Con ese país Es que todo Tiene sus problemas Lo he pillado Se ha caído Con todo el equipo Tengo tumbada Toda la plataforma De Facebook Tengo tumbada Toda la plataforma Completica Así pero Que yo me he quedado frío Otis Mándale algo A este tipo Otis Mándale algo Que se nos muere Más anda Que esta nevanda Y queremos que dure Para que mire la realidad Para que mire bien Que cosa es el capitalismo Toma Para que te detenga Mira Le cerraron Todo Mire para allá Tengo tumbada Toda la plataforma De Facebook Tengo tumbada Toda la plataforma Completica Así pero Que yo me he quedado frío También Dije Ay pa que tanto estrés Pa que tanto Pa que tanta joddera Si al final de la jornada No te hace falta El problema es que eres tonto A que te dediques Da igual Aquí el caso Es que eres tonto Que sois iguales En tu familia A cual más tonto Cualquiera de los De tu familia Es más tonto Que el otro Si es imposible Encontrar algo así En el mundo Pero No es fácil Tú trabajar Regalar contenido Que de repente Así por cuatro guanajos Y cuatro cobardes Te tumben la plataforma Y tú dices Oye Como lo escucharon familia Al final Lo que más lamenta Es haber perdido Es haber perdido La monetización De su sitio en Facebook O sea Cero monetización Se le acabaron Los beneficios Y es que claro familia Le tocaron Donde más le duele El dinero Que es lo que quiere Yo sé que tú quieres Dinero, dinero Lo que todo el mundo quiere Así mismo es Y ahí Es donde se ve La hipocresía De todos estos seres Pero lo que más me sorprende Este personaje Es la hipocresía O la ignorancia Que maneja Por ejemplo Si hablamos del último trimestre De 2022 Y solamente en Facebook El grupo METE Eliminó 229 grupos Y 363 cuentas ¿Por qué? Por hacer contenido revolucionario Y estar alineado Al gobierno cubano Lo que al parecer Es malo Entre estas cuentas Había 650 mil seguidores Y 510 mil miembros Una barbaridad Entonces ¿Qué libertad de expresión Se defiende en las redes sociales Si personas como estas Pueden desinformar Sin tener ninguna repercusión Y nosotros No podemos ni siquiera Expresar nuestra verdad? La verdad Las cosas como son Y bueno familia Hablando de hipocresía Y manipulaciones Queremos demostrarles La bajísima efectividad De los medios anticubanos Vamos a exponerles El ejemplo Del sitio Cibercuba O ciberchisme Como lo llamamos nosotros Bueno Vean como estos En la plataforma Twitter Que poseen Cientos de miles de seguidores Pero sin embargo Observen Las pocas visualizaciones De sus tweets Y la poca interacción Con estos No mire chiquita Esto se va a poner fe Por ejemplo En este tweet De ciberchisme En dos días Observen Cuantas visualizaciones Tenían Pero sin embargo Solamente tenía Dos interacciones Y un solo retweet Que nos imaginamos Debe ser de ellos mismos O este otro Familia Que en igual periodo De tiempo Solamente contaba Con tres interacciones Y este otro Peor Observen Cuantos lo vieron Y nadie Absolutamente nadie Le dio me gusta Ni siquiera yo mismo Es una mierda Y así sucesivamente Podemos estar Horas demostrando La baja efectividad De todas estas cuentas Y es que esa Esa es la realidad De Cibercuba En Twitter Y en todas Y cada una De sus plataformas Churroso La me bota Chupa media La me traste Pero el problema Real ¿Cuál es familia? Pues la cruda realidad Es que este Como muchos más medios Son financiados Por los hay Con el dinero Del contribuyente americano Mientras en los propios Estados Unidos Aumenta el desempleo Y la necesidad De ayudas sociales Y acompañado Del dato De las solicitudes Por desempleo En Estados Unidos Bueno pues Hemos tenido un crecimiento De las nuevas solicitudes Por desempleo En Estados Unidos Desde las 189.000 De la semana pasada Hasta las 191.000 Es decir Hay más personas En Estados Unidos Que la semana anterior Que están pidiendo Ayuda Por estar En el paro ¡Qué país! Pero bueno Hoy solo le ponemos Este ejemplo En próximos videos Les estaremos demostrando Que no es la única Y tampoco La de menos efectividad Para nada Las hay peores Y como ya les dijimos En estos días Lo vamos a estar demostrando Y lo llaman Libertad de Información Pero sobre todo Es una campaña Llena de odio Tú puedes pensar bien De alguien Que llama al odio Lo que estoy llamando Es que nosotros Tenemos que seguir Multiplicando Los sentimientos De solidaridad De sensibilidad De respeto Y de responsabilidad Social Cuba seguirá Cuba seguirá Luchando El odio Solo nos quita Tiempo Para amar Y como existe Paz Seguimos ganando Hasta la vista Compay Más Un saludo Más 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No? 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 Que nace a la verdad, esta revolución que siempre guiará. Cubanos que luchamos por el porvenir, seguimos tus ideas de vencer o morir. Y en tu ejemplo se refleja la historia de un pueblo que se llena de gloria y tu estirpe que comanda la victoria sin que combatir. Y hasta ahora tu país te extraña y añora. Eterno comandante, un gran titán, por siempre tus ideas aquí estarás. Comandante por siempre serás. Y más que tú hiciste historia en la humanidad, luchaste por este pueblo y su libertad. Tu legado será la continuidad. Siempre seguiremos tus ideas, ejemplos de hombres valientes. Comandante de esta tierra, espíritu latente. Hoy una estrella ilumina el cielo con la fuerza que nos hace sentir, seguir, morir por la patria y vivir. Y en tu ejemplo se refleja la historia de un pueblo que se llena de gloria y tu estirpe que comanda la victoria sin que combatir. Y hasta ahora tu país te extraña y añora. Eterno comandante, un gran titán, por siempre tus ideas aquí estarás. Comandante por siempre serás. Comandante por siempre serás. Adiós por los cubanos y nacido en vano. No se olvidará jamás al joven de Virán. El que luchó por mi tierra amada. El de la FEU, el de Moncada. El que quitó los barrotes de mi Cuba encerrada. Mi Cuba te recuerda siempre. Hombre de pueblo que siempre estuvo presente. Te serviste de ejemplo pa' mundo y el continente. Hombre de acero que siempre dio el pasaprente. Eterno comandante, un gran titán. Por siempre tus ideas aquí estarás. Comandante por siempre serás. Y más que tú hiciste historia en la humanidad. Luchaste por este pueblo y su libertad. Tu legado será la continuidad. Eterno comandante, un gran titán. Por siempre tus ideas aquí estarás. Comandante por siempre serás. Y más que tú hiciste historia en la humanidad. Luchaste por este pueblo y su libertad. Tu legado será la continuidad. Tu legado será la continuidad. Que me da un golpe aquí. Ah. Y no sé por qué me duele aquí. No sé por qué. ¿Por qué? No sé por qué será. Se te ha hecho corto. Bueno, pues aquí tienes más. Estamos con detención. Venga, topo a mí. Topo a mí, bueno. Pínchate.